Ella es Ángela González, una madre a la que, según cuenta, se le hundía el mundo cada vez que los tribunales desestimaban su reclamación de responsabilidad por el asesinato de su hija a manos de su expareja. Así relataba su lucha incansable para que se hiciera justicia. Afirma que su hija fue asesinada por falta de una protección que ella pidió, pero la justicia no concedía, aunque había denunciado a su expareja hasta en 48 ocasiones. Ángela está convencida de que si las visitas hubieran sido vigiladas, no se habría producido el crimen. Aprovechando una de ellas, el hombre mató a su hija de dos disparos en la cabeza y después se suicidó. Además, el interés de un padre maltratador que la utilizaba y manipulaba a su antojo con la única intención de hacerme a mí el mayor daño posible. Esta justicia permitió un cambio en el régimen de visitas, permitiendo entregar a mi hija a un ser que estaba denunciado por amenazas constantes de muerte. Se la entregaron tres horas los jueves de cada semana, tiempo que él estuvo esperando durante tres años, para finalmente hacer lo que estaba denunciado, matarla. Quince años después, el Estado la indemnizará con 600.000 euros, pero Ángela siente no haber recibido ninguna llamada del Gobierno y ninguna disculpa. Afirma que no dejará de luchar hasta que la justicia cambie y el ejercicio de los derechos de visita y custodia no ponga en peligro a las víctimas de violencia de género, incluyendo a sus hijos.